Cuando hice la primera vez esta ópera en Viena, en el 2012, tuve la oportunidad de trabajar y estudiar con Michael Kay, que acababa de hacer esta edición crítica última final de los cuentos de Hoffman, que tiene una partitura muy compleja y tiene una historia difícil, porque Hoffman no la acabó o murió antes. La música tiene melodías estupendas, que da ese tono liviano, tono simpático. Yo suelo hacer, cuando llego el primer día del ensayo, trabajar con los voces, con los cantantes, dar una uniformidad de intenciones a toda la pieza, pero aquí me he dado cuenta, ya cuando la hice en el 2012, yo sé que es más importante trabajar musicalmente cuando se hace la escena. Tú tienes que llegar sabiendo exactamente lo que quieres conseguir y poco a poco lograrlo, darle informaciones a todo el mundo, para que todo el mundo tenga la dirección en el mismo lugar. Después de varias semanas de trabajo al piano, finalmente llega la orquesta. Esa es una italiana, o sea, un ensayo a la italiana. Todo el mundo sentado, cantando con la música delante, para hacer que la orquesta tome contacto con las voces por primera vez. He visto crecer muchísimo esta orquesta, sobre todo en estos últimos años, de cuando ha llegado Maestro Pons. He visto que, de verdad, es un gran placer trabajar con ellos. La coordinación entre con la orquesta es muy difícil. Y si no están bien preparados, luego ya es difícil controlar las masas. Ya es difícil controlar a un cantante. Tú imagínate cuándo tienen que controlar 50, todos a la vez. Finalmente la orquesta va al foso y los cantantes en el escenario haciendo la escena, haciendo acciones de escenas. Y es la manera cuando ellos se prueban, se prueban cantando, corriendo, moviéndose. El ensayo más importante es el ensayo general. Porque luego, cuando tú llegas al estreno, lo que has hecho está, no puedes cambiar nada. Y ahí tienes que confiar que ellos hagan exactamente lo que se ha preparado. La orquesta, los cantantes ya tenían las mismas informaciones. Había coordinación previa. Y si todo el mundo tiene la misma confianza, eso va de manera muy fácil, sencilla y fluye. Aplausos 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 Aplausos